Buenas tardes, nuevos datos económicos. Hoy hemos conocido el IPC. Se sitúa en el 10,4%. Así es, buenas tardes. Una cifra realmente alta que ha generado preocupación en los expertos. El IPC se modera, sí, pero sigue desorbitado, lo que agrava la preocupación de empresarios y economistas. Es un síntoma de la gran crisis que se avecina. En comparación con el resto de países europeos, España sigue siendo de las economías más debilitadas. El verano más caro. Así lo han calificado los expertos. El índice de precios al consumo ha alcanzado en agosto el 10,4% en su tasa interanual, manteniendo unos niveles nunca vistos desde hace más de 30 años. La inflación sigue marcando la evolución económica del país y el horizonte de las familias españolas. En junio ya alcanzó el 10,2%. En julio se disparó hasta el 10,8%. Y en agosto se tomó un leve respiro por la bajada de los carburantes. Aunque hay que destacar el aumento de los precios de la electricidad, alimentación, restauración y paquetes turísticos. Agosto es el tercer mes consecutivo en el que la inflación ha superado las dos cifras. Sin embargo, la leve bajada del IPC se ha visto neutralizada por la tasa de inflación subyacente, que mide la evolución de precios de todos los bienes y servicios, salvo los productos energéticos y los alimentos, que aumentó tres décimas en agosto hasta situarse en el 6,4%, el nivel más alto desde enero de 1993. El incremento de este indicador demuestra cómo las subidas de precios se están trasladando al resto de productos de la cesta de la compra. De cumplirse el dato adelantado del IPC, la inflación en España se situaría en promedio en el 8,98% en los primeros ocho meses del año. Mientras que el índice utilizado para revalorizar las pensiones se situaría por ahora en el 8,72%. Definitivamente la cuesta de enero se ha trasladado a septiembre. Toda la prensa nacional recoge este dato y otros muchos económicos, que es lo que está ocupando la actualidad en los últimos días, las últimas semanas, y que pone de manifiesto, desde luego, la situación económica que está atravesando nuestro país. Laura Rivas. Sí, María, buenas tardes. Una situación, como hemos visto, donde la inflación sigue muy alta en nuestro país. Se sitúa en el mes de agosto en un 10,4%, una cifra que hace que los españoles lo estén notando y mucho en sus bolsillos. Vamos a recopilar, de hecho, algunos de los titulares de los medios de comunicación que nos avisan de la preocupante situación que azota nuestro país. Vamos a empezar por la razón. Ahí vemos el titular. Los consumidores sufrirán fuertes subidas en las facturas de la luz para financiar el tope al gas. Los clientes del mercado libre, que suponen el 90% de la demanda y que hayan renovado desde abril, y también los nuevos contratos verán cómo se encarecen sus recibos para pagar la llamada excepción ibérica. Vamos también a ver el titular del mundo. Las ventas del comercio minorista caen un 3,3% en julio y rompen una racha de subidas. Y atención, nos avisan también en este medio de la caída de julio. Este mes, el mes del consumo por excelencia, ha caído con respecto al mes anterior un 0,7%. Vamos a fijarnos también en el titular de la bot de Galicia. Los despidos en periodo de prueba se disparan desde la reforma laboral. En el caso de los contratos fijos, se multiplican por 10, ya que permiten prescindir del trabajador sin abonar indemnización, así como si se tratara de un contrato temporal. Como vemos, todo un éxito de la reforma laboral del gobierno. Vamos también con el titular de ABC, que se hace eco del uso irresponsable de los fondos prestados por la Unión Europea, pero no para esto. Sánchez usa fondos europeos para salvar la inversión ruinosa del gobierno de Zapatero. Seguimos, por tanto, como ven, pagando las deudas del ex gobierno socialista. Y, por último, vamos a terminar con esta noticia del país. Vean, España propondrá que toda la Unión Europea aplique la excepción ibérica para fijar los precios de la electricidad. Bruselas anuncia una intervención de emergencia en el mercado para frenar la escalada de los precios de la energía. Roberto María, hemos analizado tan solo cinco titulares económicos de los medios de comunicación, pero la realidad, económicamente hablando, lo estamos viendo, es peligrosa.